...entonces le propongo que nos tiremos a la pileta para hablar con el sinónimo de la natación en Córdoba. Campeón argentino, sudamericano, panamericano, campeón mundial. Hablamos de José Meolanz. ¿Cómo te va Pepe? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola Pepe. Bueno, Pepe, contanos cómo estás viviendo esta cuarentena, día 90. Bueno, bien, bien, ya adaptados. En el deporte serían climatados cuando tenés que viajar a algún lado. Y de a poco con este tema de flexibilizaciones y eso que se han ido generando, bueno, hasta un poco mejor. Yo creo que por lo menos en la parte personal, lo que más me afectaba era la parte mental, la parte psicológica, que había momentos en los que estaba bien, había momentos en los que estaba mal. Pero en general, si tengo que pensar en lo que fueron estos 90 días a plano familiar, yo creo que lo hemos sobrellevado relativamente bien. Bien. Tenés tres chicos chicos, José. Me imagino que sin jardín de infantes, sin ayuda externa, hiciste un culto a la paciencia estos tres meses. He desarrollado la paciencia, pero bueno, junto con Vale y con mi mujer también. Es parte de eso. Creo que también fue parte de un aprendizaje constante durante estos tres meses. Así que bueno, esperemos que retomen rápidamente las clases. Imaginamos, Pepe, que vos y tu señora deben estar experimentando ahí cualquier vacuna contra el coronavirus para tratar de buscarle una salida de esa situación, ¿no? Sí, tal cual. Aparte es como que ya todas las actividades recreativas, juegos, todo lo que se pueda generar ya se acabó, se terminó. No, es repetir, es repetir, es repetir, es repetir. Bueno, bueno. Te vengo a full en TikTok. Sí, sí, sí. Marti es... Ahí está. Ahora está tejiendo ahora. Ah, mirá. Hace de todos un canal de YouTube, pero a vos te puso a bailar y viste, hizo como una cara en el video diciendo, uy, papá no entiende nada. Obviamente, sí. Pero por supuesto, sí. No, es que no entiendo nada. Fue muy forzado, te digo que hacía bastante y me venía como diciendo, che, dale, pa, dale, dale, dale. Yo no quería saber nada y en algún momento tuve que decir, bueno, vamos, dale. José, y en esta cuarentena todos hemos dejado de hacer algo, ¿no? Porque, bueno, no es fácil. En el caso tuyo, ¿qué actividades tuviste que dejar, digamos? Sí, a ver, todo lo que tenga que ver en el plano laboral, digamos, de que tenía pendiente algunas cosas ya concretas, confirmadas. Las tuve que postergar, digamos, porque obviamente está todo relacionado a la natación y recién ahora y a poco se fue, bueno, anunciaron que se podía volver a nadar. Aquellos deportistas de alto rendimiento, que son muy pocos. Entonces, cuestión de esperar, no sé, habrá que ver qué sucede en cara al futuro de cómo va avanzando eso. Te pongo ahí, ya que hablás de la natación, bueno, vos sos un nadador, has sido un nadador de alta competencia, pero hoy nos están reclamando muchísimo la gente de los natatorios para volver a la actividad y no se los permiten desde el comité de emergencia. Vos que te has criado prácticamente en el agua, ¿ves peligroso, ves riesgoso la práctica de la natación, digamos, así para la gente común como nosotros? Yo creo que no siempre y cuando se mantengan los cuidados desde el punto de salud y higiene y como vienen conversando todo esto que tiene que ver con el funcionamiento, creo que se puede hacer. A ver, yo tengo un amigo en Corrientes que tiene una pileta y allá habilitaron y han dispuesto que tiene que haber un nadador por carril durante el tiempo que se ejercite o que tenga actividad, digamos, no pueden compartir vestuarios, tienen que ir con la ropa ya puesta, pasan por una zona de desinfección al ingresar al natatorio. Yo creo que hay que tener los recaudos necesarios, obviamente que de manera masiva es imposible, pero al ser un deporte individual, creo que me parece que se podría tranquilamente hoy poder avanzar un poco en ese aspecto. Pepe, vos has mantenido siempre un físico privilegiado y en este tiempo de cuarentena, viste, muchos han subido de peso. Me imagino que no ha sido ese tu problema o sí, te has tenido que cuidar. No, bueno, es algo que permanentemente, en casa en general, porque esto también de la cuarentena te lleva a experimentar cosas en la cocina que fuimos haciendo un poco y te lleva permanentemente a la cena, a abrir, a buscar algo para comer. Yo me lo arreglaba un poco haciendo rodillo de bici acá y, bueno, una vez que habilitaron hace un par de semanas el poder salir también a hacer ciclismo, como obviamente que salí, salí con muchas ganas, disfruté mucho la libertad de poder ir a lugares donde quizás antes me parecía muy común y hoy lo valoro, pero mucho, cada una de las salidas se puede hacer en bici. José, y hablando de toda esta vida en cuarentena y en familia, el lunes que vienes es tu cumple. ¿Cómo va a ser ese festejo en casa? No, no hay nada programado aún. Yo, en lo personal, no soy de generar grandes festejos, pero acá las chicas por ahí sí, ellas sí les gusta armar, así que siempre es como que les quiero la pelota a ellas, que armen ahí lo que quieran, seguramente alguna comida, algo puntual con respecto a eso sí, vale, hace una torta helada muy buena que ya me dijo que le iba a hacer que hace varios años que no la hace. Bueno, que le suba TikTok, así lo aprendemos. Bueno, José, me voy a decir que Martín tiene el canal de YouTube con la decena que va a hacer. Así que seguramente le voy a decir que lo suban ahí. Gracias, Martín, muy amable. Un abrazo, un abrazo grande. Bueno, nos vamos. Chao, chao.